Hola, nosotros somos los hermanos Angarita. El año pasado sacamos una canción que algunos ya conocen, Sé valiente Venezuela. Y esta que les cantamos hoy, letra y música de nosotros, se llama Caminemos. Va por los estudiantes, va por su lucha y va por Venezuela. Un pueblo dividido, democracia es lo que pido, el camino elegido, por mi derecho ejercido. Maldito sea el soldado, que apunte su arma contra el pueblo, y maldito sea el callado, que no pelea por su derecho, un pueblo brillante y vencedor, que ha cansado de abuso y corrupción. A las calles salgo hoy, y todo mi amor a mi tierra le doy. Hay un camino que bien claro veo yo, pone la patria sobre el dinero, y la ley sobre la fe, de que las cosas cambiaran cuando ese cambio no se ve. Y escuchen, que los cortes no quitan los valientes, yo digo Venezuela, sé valiente. Tenemos los cortes para después, y a unirse mi gente. Qué creatividad, qué pasión, mi pueblo único inventador, y acerco tanta emoción, si perecemos a lo peor. Que la alegría sea la bandera de mi gente, la tiranía del pasado no es presente. Tengo recuerdos de mi infancia, revolviendo amores y mis ansias por un pueblo. Mi ambición y esperanza nacen de nuevo en Venezuela. Venezuela, Venezuela, sus colores corren libre por mi vena, arrullado por el hilo de mi tierra. Venezuela, Venezuela, opacada por tirano, ya pa' afuera. Le haremos la más gusta, la más limpia, la más bella. Venezuela, Venezuela, caminemos hacia adelante, caminando hacia mañana. Me he levantado con fuerza, aunque esté buena la cama. Y no dejes, enamora el poder, poder vencer. Enamora la tierra que te dio crecer. La paz será mi muerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha. Y cuando es precioso en el mundo, yo quiero vivir libre, morir ciudadano. Una vida pasiva e inactiva, en la imagen de la muerte, el abandono de la vida. Es anticipar la nada, antes que llegue. Dijo Simón Bolívar. La paz será mi muerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha. Y cuando es precioso en el mundo, yo quiero vivir libre, morir ciudadano. Una vida pasiva e inactiva, en la imagen de la muerte, el abandono de la vida. Es anticipar la nada, antes que llegue. Dijo Simón Bolívar. Hay un camino que bien claro veo yo, poner la patria sobre el dinero y la ley sobre la fe. De que las cosas cambiarán cuando ese cambio no se ve. Y escuché que los cortes no quitan lo valiente. Yo digo Venezuela, sé valiente. Dejemos los cortes para después y a unirse mi gente. Venezuela, sus colores corren libre por libera, arrullado por el hilo de mi tierra. Venezuela, Venezuela, opacada por tirano y afuera. Daremos la mamuta, la mamita, la mamita, la mamita, la mamita, la mamita. El camino elegí, por mi derecho ejercido. Gracias.